Baby, dame un poco de tus dulces labios Que el tiempo se hace corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos, con este amor de loco Que tengamos el tiempo Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Tú tienes lo que a mí me hace feliz Tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mí Te pienso a todas horas A cada segundo yo le elijo a usted Y me toma de la mano, me siento muy bien Tú eres la que me relaja y me vitales Ahí estamos, bebesita Hola, ¿cómo están? Mira nada más, se trajo el saxofón y flores Estamos intentando, finalmente trato de hacer esto Para demostrarle a todo México y a todas las personas que nos están viendo Que toda mujer merece un caballero Así que te traje este detalle, espero te guste O sea, investigaste, los girasoles son mis flores favoritas Por supuesto, los fans nos ayudaron muchísimo, muchas gracias Y pues bueno, voy a tratar de tocar una canción Llevo poquito tiempo en el saxofón Bueno, completa no, pero sí un pedacito, ¿no? Órale, un pedacito Órale, vale ¡Qué bonito, Iván! ¡Bebesita! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¿Qué tenemos con Iván? Este Iván, están pesadas las flores, baby Claro, sí, me es media demasiado La verdad es súper romántico, eres súper tierno Bebesita, venga, dinos, por favor Pero es que, si me voy a sentir mal ¿Bebesita, sí o no? Es que, si me voy al concierto con Brian, me voy a sentir mal contigo, perdóname ¿Quién tenemos, bebesita, sí o no? No ¡No! Bueno, pues estamos bateados, señores Y yo creo que ya tengo saxofonista para mi siguiente viernes en Venga, la alegría, caray Espero que me guste más mi interés No me guste más No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse!